Estamos de regreso en Hola Deportes Carosa Internacional a través de las pantallas de CDO, de Radio La Clave y 2 de Sur Televisión y yo en mis manos con Armonil. Por supuesto, Armonil está en su formato día, formato noche, tanto en presentación como en cápsulas, como en gota. En este caso, el de 30 comprimidos, no, son 20, le agregué 10 más, son 20 comprimidos que trae esta cajita, un suave inductor para el sueño, cada comprimido recubierto contiene extracto seco de raíz de valeriana, así que espectacular para esas noches cuando uno está un poco estresado, cuando le está dando vueltas al día, este suave inductor del sueño, Armonil noche y por supuesto también el Armonil día para estar más tranquilo durante la jornada. En cualquier momento ya nos van a confirmar que estamos con nuestro primer contacto telefónico, es así, ya se encuentra conectado, llegó hace unos días ya a Chile, participación en los Juegos Olímpicos junto a su primo, terminaron en el noveno lugar, ahí a un puesto del diploma olímpico, una actuación sin lugar a dudas espectacular que tuvieron los primos Marco y Esteban Grimal y en este caso estamos en comunicación con Marco Grimal. Un gusto en saludarte Marco, bienvenido a Hola Deportes. Hola, hola, el gusto es mío, muchas gracias por el contacto ahí, recuperando un poco el sueño y adaptándome al horario también. Antes de entrar en lo deportivo, justamente, ¿cómo ha sido eso de readaptarse 13 horas de diferencia? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, yo creo que no solamente yo, pues estoy adaptando, creo que ustedes también ahí fueron trasnochando harto, así que nada, ha sido parte del proceso nomás acá, he podido hacerlo en mi casa, haciendo la cuarentena preventiva, así que de a poquito acostumbrándome. Algunos trasnochando por materias laborales acá, otros, bueno, también trasnocharon, no me metieron la vía privada de ellos, pero harto trasnoche. Por supuesto, siguiendo los Juegos Olímpicos con lo que fue la actuación del Team Chile. Marco, bueno, dentro ya, entrando en materia deportiva de inmediato, ¿cómo es el balance ya que se hace con los días? Porque, claro, hay un balance que se puede hacer inmediato, a determinada participación, que estuviste con Juan Antonio Belmar ahí cuando termina la participación en Tokio, pero ya con el correr de los días, ¿cómo he ido decantando y en qué está el análisis que se puede hacer de lo que fue la participación tuya con Esteban? Bueno, yo creo que hemos mantenido un poco las sensaciones de lo que hicimos en Tokio, salimos con buenas sensaciones de lo que hicimos en el torneo, encontramos un juego muy prolijo, una buena calidad de juego, que es lo que íbamos a buscar, sabíamos que jugando bien podíamos escalar en el torneo y así fue. Salimos ahí también con ese bichito de que pudimos haber hecho algo más, por lo mismo no quedamos conformes, siempre yo creo que no solamente nosotros, sino todos los deportistas que fuimos a representar a Chile, la intención fue ir a pelear por medallas y ese era el objetivo, así que no quedamos conformes, pero así tranquilos por el nivel que alcanzamos y por la actuación que tuvimos. Marco, en el mundo del deporte siempre el buen resultado va acompañado por la actitud, y yo creo que la actitud de ustedes para enfrentar el juego fue extraordinaria. ¿Cómo logran eso, Marco, cuando, bueno, hay que explicarle a la gente que hay curvas de rendimiento donde se prepara en la parte física al deportista para que en un periodo del año, de lo máximo, lo máximo y sin duda lo de ustedes fue ahora en este periodo, pero con la pandemia me imagino que esa curva de rendimiento buscando el resultado óptimo para llegar a la última semana de julio a Tokio fue tremendamente complejo. ¿Por qué no me cuentas esa parte, por favor? Claro, claro. El proceso al final de Olímpico en vez de cuatro años nos duró a los otros cinco años, siendo este año dos mil veintiuno muy complejo porque estuvimos retomando a poco la competencia, tuvimos un primer semestre en el cual no encontramos el nivel que queríamos después de la pandemia, entramos a la pandemia jugando muy bien, nosotros en dos mil diecinueve tuvimos nuestro mejor año y queríamos reencontrarnos con esos deportistas, con esas sensaciones y bueno, se dio todo de que fue en los Juegos Olímpicos en los cuales recuperamos esas buenas sensaciones, ese nivel de juego, nos sentimos muy cómodos dentro de la cancha, también habla un poco de la madurez deportiva que estamos teniendo junto a Esteban, creo que controlamos muy bien la ansiedad, la presión, que fueron factores importantes a tener en cuenta en estos Juegos y por eso mismo nos entregamos por completo, creo que no dejamos nada guardado en el tintero, yo creo que peleamos cada punto y cada partido y de esa forma obtuvimos el lugar que estuvimos. No estamos conformes obviamente porque sabemos que podemos seguir escalando, que podemos seguir dando más, así que más que nada nos llevamos una motivación de estos Juegos para enfrentar el nuevo ciclo que viene, así que ahora es cortito, son prácticamente dos años y medio, tres años para París y antes de eso tenemos dos mega eventos acá en Sudamérica, tanto los Juegos del Sur como los Juegos Panamericanos, así que estamos súper motivados por seguir representando de buena forma a Chile y obteniendo esas sensaciones con las que nos quedamos de los Juegos Olímpicos. A propósito de eso, Marco, que señalas de que es un proceso más cortito, estaba tratando de hacer memoria, me ganó de reconocer, no logré recordar, pero me parece tener el recuerdo que a propósito de clasificación a Juego Olímpico, el proceso del Beach Volley comprende dos años o dos temporadas, me puedes corregir tratando de hacer memoria, que no fue solamente lo hecho en un año, sino que comprende dos, ¿o no? Sí, prácticamente dos años previo a los Juegos Olímpicos, en este caso a finales del próximo año va a empezar el proceso de clasificación para París, eso nos da un año para poder prepararnos de buena forma y enfrentar ese proceso que va a ser igual o más duro que este, el nivel de la playa es muy fuerte, hay que mantenerse durante todo ese periodo entre los mejores del mundo, que fue como lo hicimos para Tokio, y ahora hay que hacerlo una vez más. Marco, a raíz de lo mismo, fíjate que aquí hay una muy buena competencia, tú señalas los mega eventos que vienen, Asunción 22, Santiago 23, París 24, uno cada año, pero resulta que la competencia dura está acá en el continente, porque ahora Capobroso y Saad, por ejemplo, se han metido a luchar fuertemente con ustedes, con los venezolanos que han sido tradicionalmente buenos equipos, también en Venezuela, y de qué más está decir Brasil, vale decir, acá en el cono sur, tienen muy buenos rivales. Sí, sí, eso es, yo creo, un punto muy positivo para el desarrollo del bolo en playa sudamericano, al contrario de verlo como algo negativo, nosotros lo vemos como algo positivo, porque podemos llegar a la distancia decisiva que va a ser el torneo mundial, con un roce mayor, con mucho más partidos de buen nivel encima, y eso nos lo va a dar el torneo sudamericano, también el bolo en playa nacional ha crecido mucho, hay duplas jóvenes que ahora están teniendo un nivel muy competitivo, y eso va a hacer también que los entrenamientos acá en Chile sean de mucha mejor calidad, y lleguemos mejor preparados a los torneos importantes, así que lo veo con buenos ojos, la dupla argentina tuvo una excelente participación en los Juegos Olímpicos, como tú bien dices, también la dupla venezolana siempre están ahí en constante crecimiento y evolución, y las duplas brasileñas también son la potencia mundial, así que para nosotros es muy bueno que sea así, ojalá se siga manteniendo en el tiempo, y de esa forma tener siempre una liga más competitiva a nivel local. Y a propósito de lo competitivo que fueron estos Juegos en el medallero, estuvo metido Noruega, estuvo metido Catar, si no me mal recuerdo Letonia, por ahí creo que estuvo el medallero, y Rusia, claro, la dupla del Comité Olímpico ruso, ¿qué te pareció justamente que ellos hayan sido los protagonistas de la semifinal, y bueno, y las peleas de medallas, ¿era lo esperado, hubo sorpresas, el nivel? Bueno, no creo que sorpresas, porque por lo menos las tres duplas medallistas habían sido un poco las duplas dominadoras dentro del ranking mundial, que tanto la dupla Noruega, Rusia y Catar, fueron las top... ...tres del ranking olímpico, y fueron también las tres medallistas. Quizás la dupla de Letonia, que salió cuarto, que llegó a seis finales, fue entre comillas la sorpresa, pero es una dupla también de mucha experiencia, el defensor Plains ya había tenido una medalla en el Juego Olímpico de once, así que sin duda no fueron tantas sorpresas. Son duplas que han tenido un muy buen circuito mundial, que se han acertado muy bien, que han tenido esa superioridad sobre el resto, de llegar más veces a instancias definitivas, y lo demostraron ahí, en este medio evento, porque al final eso también habla muy bien del trabajo que han hecho ellos durante todo este proceso. Marco, en este análisis, en este proceso, en estos días de calma, en la interna hay muchas cosas que se conversan y que uno no conoce, pero de las que se puede contar y conocer, quiero preguntarte por Paulao. ¿Cuál fue la opinión de Paulao por lo que hicieron como equipo? Usted es realmente un equipo bien afiatado. ¿Cuál es la opinión de Paulao con respecto a lo que ha pasado en Tokio? Bueno, Paulao es un gran estratega. Yo creo que en nuestro nivel, que mostramos en todos los partidos, que hoy he mostrado la estrategia también que planteábamos en todos los partidos, al final fueron detalles que definieron los partidos que perdimos, pero en cuanto a la estrategia, estuvimos siempre súper acertados, y eso está bajo 100% de Paulao y el equipo técnico. A un lado, un poco las sensaciones que compartimos después de los juegos, fue un poco de tranquilidad porque logramos jugar bien. Eso es lo que íbamos a buscar a Tokio, jugar bien, jugando bien, íbamos a traer un resultado positivo, y así fue. Entonces quedó tranquilo, pero al igual que nosotros no conformes porque sabemos que podemos dar aún más. No nos conformamos con jugar bien, sino que hay que jugar muy bien para poder llegar a instancias más importantes, así que ese es el foco ahora. Quiero leer un tuit, Marco, de la ministra del Deporte, que fue hace una hora, para preguntarte, por supuesto, en materia deportiva. Dice la ministra del Deporte, Cecilia Perejara, tenemos una tremenda noticia para nuestros deportistas. Gracias, diputados, diputadas, por la aprobación de proyectos de alto rendimiento que fortalecerá y reconocerá el trabajo de nuestros deportistas del Team Chile. Me imagino siempre importante para ustedes también que vaya esta línea de trabajo en cuanto a fortalecer y reconocer lo que ustedes hacen como deportistas de alto rendimiento. Claro, sin duda, sin duda. Y la ministra estuvo con nosotros compartiendo en Tokio, siempre expresándonos su mayor apoyo. Y, bueno, esta noticia no me sorprende porque refleja una evolución en cuanto al apoyo que tiene el alto rendimiento. Y es la vía, es la vía que hay que seguir. Hay que siempre profesionalizarla mayor. Lo que más se pueda es el deporte para poder alcanzar a potencia y este paso es muy importante. A propósito, Marco, insisto, como representante reconocido por la gente, por los hinchas, por quienes siguen el mundo del deporte, durante los Juegos Olímpicos muchos, no sé, opinólogos que quizás no están tan interiorizados salen siempre con el comentario de que ustedes como deportistas no tienen apoyo. ¿Qué mejor que preguntárselo a un deportista que estuvo en los Juegos, que termina noveno? El apoyo está. Y es importante quizás darlo a entender también que la gente lo comprenda, ¿no? Sí, sí. Nosotros somos unos eternos agradecidos del aporte estatal hacia nosotros. Nosotros, prácticamente toda nuestra evolución en el bóley play ha sido gracias al constante apoyo del plano olímpico. Somos beneficiarios de una beca aprobada hace varios años que eso al menos da una tranquilidad para poder seguir trabajando del deporte. Y siempre hemos sido agradecidos y lo hemos demostrado. desde que podemos lo decimos somos parte también de este proceso de evolución que ha tenido el deporte en Chile. Me gustó eso a trabajadores del deporte. Yo creo que le pega pero un mil por ciento a lo que ustedes realmente son. Marco, te quiero confidenciar algo. Nosotros en Linterna... Ah, si no es la camiseta. No, no. Tranquilo. Fíjate que en Linterna previo a la designación del abanderado de Chile uno de los nombres en Linterna Nuestra siempre estabas tú. Cuando sale el nombre tuyo nos sentimos muy contentos porque hay cosas que la gente no sabe. La calidad de persona. Una cosa es el deportista y otra la calidad de persona. ¿Por qué te digo esto, Marco? Que públicamente uno no lo conversa nunca ni lo dice pero por eso te lo quiero decir públicamente hoy tú eres un tipo para la que la gente sepa que cuando llega a un lugar saluda a todo el mundo. Cuando es un trabajador lo saluda. Siempre hay una respuesta amable y nos sentimos muy muy representados por ti. Te quiero preguntar lo siguiente, Marco. ¿Qué ha significado para ti ser el portador del estandarte de Chile en los Juegos Olímpicos? En Linterna, en lo tuyo. ¿En lo que ha significado haber tenido ese gran honor? Gracias Ivo por tus palabras. La verdad que siempre yo trato de ser la misma persona en todos lados y creo que tuve una muy buena formación desde la casa, desde la familia y siempre trato de ser el mismo y con cosas básicas pues de entrar y salvar a todo el mundo y creo que debería ser toda la gente así no lo tomo como algo anormal sino que debería ser algo normal y bueno yo un honor tremendo porque yo creo que ha sido la experiencia más grande que he tenido en el ámbito deportivo como experiencia de vida va a ser un momento que voy a guardar por toda mi carrera y agradecido agradecido a la gente que lo hizo posible que me eligió y que creyó en mí como un buen representante de los deportistas para esa ocasión yo lo he dicho muchas veces que creo que todos los deportistas que estuvieron ahí en Tokio eran merecedores de haber sido abanderados porque mérito tienen de sobra todos así que nada para mí fue un tremendo orgullo un honor también refleja un poco el trabajo que hacemos con Esteban porque al final nosotros somos una dupla todos los logros deportivos son siempre como dupla como equipo de Primo Grimal y fue un reconocimiento también a eso al trabajo que hacemos con Esteban de ya más de 10 años de gran sacrificio de buenos y malos momentos así que yo me sentía con Esteban ahí llevando la bandera yo se lo dije a él y al equipo en el fondo que estaba siendo representante de todos del volei chileno también que en los últimos años ha tenido un gran crecimiento una evolución sin duda estamos dejando nuestro deporte muy bien parado y ojalá con con esa inyección de motivación para nuevos jóvenes que se quieran sumar a este sueño sí y a propósito de sumar y motivar señalar que para para suerte el beach volley dos de los partidos de los Primo Grimal fueron en horario estelar para lo que es la televisión a las 10 de la noche un horario espectacular ahí Marco para sumar adeptos yo te quería preguntar saliendo de lo netamente deportivo pero que tiene que ver con los Juegos Olímpicos estuviste en Río en la Villa Olímpica en lo que fue Río lo que fue compartir y ahora en un Tokio que por lo menos todos decían que iba a ser totalmente distinto en cuanto a a la relación de los deportistas in situ que mejor que conocer de palabras propias de un deportista como fue vivir esta experiencia en una Villa Olímpica aparentemente según como señalaban que iba a ser totalmente distinto fue tan así era tan estricto el tema de los encierros que poco menos que podían salir solo buscar comida y volverse a las piezas como fue la experiencia en la Villa me subo un poco a tus palabras anteriores de que tuvimos esa gran exposición debido al horario en el que jugábamos y también en que nuestro deporte dura más que el resto de los deportes de los Juegos Olímpicos por ahí tenemos compañeros deportistas que entran a la cancha o a la pista y compiten menos de un minuto o cinco minutos y termina su competencia entonces es un poco ingrato eso porque sentimos que el reconocimiento que tenemos nosotros con la gente en Chile tiene que ser igual para todos y siempre tratamos de transmitir eso de que la buena energía los buenos comentarios que nos llegan a nosotros también se expandan al resto de la delegación del Team Chile nosotros nosotros bueno vivimos la experiencia en Río un sueño compartir con todos los deportistas los mejores deportistas de todo el mundo y sentíamos que ahora en Tokio con todas las restricciones iba a ser muy distinto pero nos llevamos la grata sorpresa de que no fue tan así la verdad que se se ahogaba mucho al autocuidado de los deportistas cada uno quedaba a su criterio obviamente te exigían harto el uso de la mascarilla el distanciamiento pero dentro de esta villa olímpica cada deportista se desvelaba por cada uno pudimos compartir con muchos deportistas en los comedores en el mismo gimnasio en los pasillos pensamos que la restricción iba a ser aún mucho más grande pero no fue tan así era un ambiente súper relajado los voluntarios el personal médico también lo hacían de esa forma así que se pudo vivir lo que vivimos en Río muy similar eso de compartir con otros deportistas sobre todo de tu país que era con los que compartí en la habitación con los martilleros con los de remo con Tomás González y súper rica la relación ahí entre todos compartíamos experiencias echábamos la talla íbamos a comer en conjunto yo creo que eso fue aliviante fue un alivio de no tener a la gente en los estadios pero sí poder compartir con el resto del team Chile los deportistas en la villa fíjate que Esteban se posteó una foto muy linda Luca Donzich hoy es uno de los basquetbolistas más importantes y va a hacerlo en los próximos 10-15 años a nivel mundial y una foto muy bonita así que para que vean que estamos pendientes de todo lo que ustedes estaban haciendo en el corto plazo Marco luego del descanso merecido obviamente ¿qué es lo próximo? ¿cuándo comienzan a entrenar la planificación? ¿cuál es la próxima competencia en el corto plazo que tienen Marco? hay un par de competencias confirmadas para el segundo semestre que son en Europa y quizás se adelante un poco el circuito sudamericano también a final de año pero todavía no está confirmado entonces estamos tomando por lo menos este mes de agosto para preocuparnos de nosotros tanto física como psicológicamente vamos a tomar un tiempo ahí para para recuperarnos de lesiones que veníamos arrastrando el último tiempo y también preparar la cabeza para este nuevo ciclo y una vez que tengamos eso ya chequeado vamos a retomar los entrenamientos a full y pensar en en volver a la arena el próximo año tenemos unos juegos sudamericanos o de sur ahí en Paraguay tenemos también el torneo mundial así que son dos mega eventos que están ya fijados en nuestro calendario y queremos hacer una buena participación de los dos así que eso en el mediano y corto plazo ya un poquito más allá están los juegos panamericanos donde queremos revalidar el oro es uno nuestro objetivo sobre todo porque va a ser acá en Chile tremendo evento tremenda posibilidad que tenemos todos los chilenos de poder tener acá a deportistas de Lid y ya después cerrar el ciclo con París así que motivación sobra así que tenemos mucha confianza y vamos con todo marco queremos agradecer mucho la disposición para ti con nosotros siempre desde por lo menos yo tengo recuerdos desde Medellín 2010 quizás hay más atrás pero ya estamos hablando fácil de una década donde tú y tu primo Esteban siempre con enorme disposición donde sea que estén para atendernos siempre así que agradecer mucho y por supuesto desear el mayor de los éxitos para este nuevo ciclo olímpico terminó Toki empezamos de inmediato a mirar este nuevo ciclo olímpico donde por supuesto esperamos como un deporte estar siempre con ustedes así que muchas gracias marco muchas gracias a ustedes pues son ustedes los que nos han acompañado esta década a nosotros ahí siempre con disposición para aportar pero agradecerle a ustedes por estar ya esperamos como digo hasta nuevamente aunque esté muy bien marco que tengas buena jornada y por supuesto a seguir recuperándose ahí del cambio de hora eso muchas gracias un abrazo saludo a todos por allá igualmente era marco grimal jugador del beach volley junto a Esteban terminaron en el noveno lugar del beach volley de estos juegos olímpicos nosotros vamos a ir a un alto en la deporte escarosi y volvemos de inmediato en dos minutos con más novedades del deporte a través de las pantallas de CDO canal del deporte olímpico de radio la clave y sus distintas plataformas y dos de surtelevisión y dos de surtelevisión